Sección de notificación y ayuda del calendario Este calendario tiene una sección de notificación que al dar un clic a ella encontrará un título en negrita con un descriptivo y un enlace El objetivo de esta sección es poder colocar acá cada uno de los cambios que se generen a partir del viceministerio académico Además tiene una sección de ayuda, muy pronto aquí encontrará todos los videos relacionados con el uso de este calendario Y además tiene la sección de la cerca de En la cerca de entra el correo del departamento de gestión y producción GESPRO de recursos tecnológicos Donde puede indicar cualquier acontecimiento que considere necesario deba notificarse para la programación de dicho calendario